...en las discotecas. Pedro Martín, estás con una de las trabajadoras, una de las bailarinas de la discoteca incendiada. Pedro. Continuamos, Antonio, en esta zona de Atalayas, en la zona cero, la de las discotecas, recogiendo testimonios. El de Inmaculada Hernández, buenos días. En tu caso, tú has trabajado, como el cuerpo de baile de varios artistas, en algunas de estas salas, entre ellas Fonda Milagros, y también tenéis conocidos entre los fallecidos. Sí, desgraciadamente teníamos a una de las camareras de uno de los locales, Lula. Desde aquí le mandamos nuestro más sincero besamiento a su familia, a la familia de Eris, madre, hermano, pareja y varios conocidos en mes. Y, bueno, pues, estamos consternados con la pérdida. Siempre se han superado las afluencias en estos locales. A la hora de la evacuación imagino que tuvo que ser muy difícil porque solo hay una entrada, hay una salida, y las zonas de arriba están muy limitadas a la hora de poder acceder incluso de manera normal. Bueno, yo te queríamos preguntar, Inmaculada, tú que has actuado en estas salas, en Fonda Milagros, concretamente, ¿cómo podían continuar estas salas abiertas si carecían de licencia? También, ¿cómo nadie podía, esto que se ha dicho de que se desconocía que estaban abiertas al público, si se publicitaban por redes sociales, incluso venís gente a actuar? Sí, de hecho, se ha publicado que superaron una inspección de sanidad y es algo un poco ilógico. Entonces, lo que esperamos desde aquí es que se llegue al fin de todo y que se haga responsable tanto al gobierno de Murcia, al ayuntamiento de Murcia, por no mandar las inspecciones pertinentes a estos sitios, porque si este local tenía un cese de actividad no es posible o no está bien gestionado que venga una inspectora y pase una inspección de sanidad a un local que se supone que está cerrado. Entonces, a pesar de eso, el dueño también es conocedor como dueño por sus asesores y por su actividad laboral, que él no puede ejercer esa actividad porque yo soy autónoma y tengo cafetería y cuando tú puedes o no puedes hacer una cosa, te lo notifican tus propios asesores. Entonces, he rebuscado un poco todo y echarle la culpa a otro en un tema tan delicado y lo que yo considero es que se tiene que hacer responsable a todo el mundo que haya hecho cualquier tipo de negligencia en este caso. Inmaculada para entender también la distribución espacial de Fonda Milagros. Esas dos plantas, había una única escalera que uniese las dos plantas y luego los reservados estaban en el otro extremo, lo que en un suceso como este, es una tragedia, podía ser difícil salir del habitáculo. Sí, había una única escalera donde accedía a los reservados, eran como acristalados, unas puertas de entrada para cada uno y eso en una situación... Bueno, pues, Inmaculada, trabajadora de una de las discotecas...